Bueno, iniciamos aquí una tercera parte. Otros detalles que tienen los ecógrafos que hay que fijarse y son sencillos. Datos del paciente. ¿Dónde empieza datos del paciente? Aquí. Ya vimos los modos de imagen, cómo acceder a ajustes, personalizar ajustes, cómo entrar a las configuraciones del sistema y de medida. Y vamos ahora a la parte de paciente. Paciente. ¿Qué tenemos en paciente? Bueno, si es una ecografía obstétrica, entonces tenemos que desplegar el tema de la edad estacional y fecha de última regla. Entonces, aquí, por ejemplo, está esta opción que el ecógrafo ponga aquí un ID arbitrario. Es decir, no es el ID del paciente, sino el ID que él pone como un consecutivo. Voy a utilizar ese. Para que eso suceda, tiene que estar aquí chuleado. Si yo quito este chulo, tengo que poner algo aquí que sea la cédula, por ejemplo. Si yo lo pongo, entonces cada vez que empiece un nuevo paciente, un ID nuevo y el ecógrafo pone esto. Cuando el ecógrafo pone esto, pasa lo mismo que cuando se pone la cédula. Él habilita los campos que hay que llenar para la ecografía obstétrica. Y esta es la parte que quiero hacer notar. Es el dato de mediciones. Entonces, fíjense que en este equipo, me tengo que fijar en este tipo. Por eso hay que fijarse en toda la pantalla. Tengo que fijarme qué mensaje me está dando la pantalla a mí en el momento que voy a poner los datos de fecha de última regla, etc. Al habilitar aquí el ID en la ecografía obstétrica. Obstétrica. Entonces, si es vascular, pide otros datos. Esto es importante para la función del complejo íntima media. El análisis que tiene el equipo en este programa, que en este equipo está habilitado. Entonces, vamos a la ecografía obstétrica. Y hay que hacer notar este dato. ¿Qué significa este dato? Miren. Este dato. Esto es vista. Miren. De activar ese cuadro. Que decía datos de mediciones. Aparece esta opción. Tengo aquí dos opciones. Esta es vista. Está en blanco. Vamos a insertar aquí. Y al ir aquí a insertar. Esto es muy interesante. Porque esto significa que el ecógrafo me está dando la posibilidad de copiar. Es verdad que hay que hacerlo manualmente. Digitalmente. Digitando aquí. Pero me da la posibilidad de copiar todas las ecografías que la mamita traiga hecha en otro lugar. Que no fueron hechas en este equipo. Todas las ecografías que no han sido hechas en este equipo de esa mamita. Yo las puedo copiar aquí. Poniendo la fecha de la primera ecografía que voy a copiar. Los datos que fueron medidos. Y aquí con sus medidas. Y copiar el peso fetal. En gramos. Peso fetal en gramos. Copiar. Entonces una vez. Fíjense que la unidad es en centímetros. Tengo que percatarme de eso. Que si está el informe de las ecografías anteriores. Hecho en otro sitio. Con otro equipo. En milímetros. Las tengo que correr a centímetros. Y copiarla aquí en centímetros. Y el peso fetal en gramos. Una vez que copie esa ecografía de esta fecha. Insertar. Y vuelvo y escribo una siguiente fecha. Y los siguientes datos. De esa fecha. Y así sucesivamente hasta tantas ecografías como tenga la mamita hecha. Entonces una vez que yo hago esa parte. Le doy aceptar. Y esos datos. Pasan al reporte. Y a las curvas. De forma tal que la curva va a aparecer. Con los puntos correspondientes a estas medidas. Por fecha. Y la actual que estoy haciendo en este ecógrafo. Las veces que la mamita se haga ecografía. En este ecógrafo. No tengo que hacer esto. Si siempre fueron hechas. En este ecógrafo. Porque. Ahí si el ecógrafo automáticamente. Pone los puntos de las medidas. Porque todas están aquí almacenadas. Para eso. Tiene valor. La opción de vista. Cuando la ecografía. Fueron hechas en este ecógrafo. Yo con vista. Aquí tengo el listado. De las medidas y las fechas. Porque todas fueron hechas en este ecógrafo. Entonces. Una vez que hago eso. Le digo. Aceptar. Y ahí está. El inicio ya de la ecografía. Y ya lo vimos. Con los modos de imagen. El acceso a los menús de medidas. Si hundo aquí. Ahí tengo el acceso a. En este caso. Estoy en. Corazón fetal. Por eso. Estas son las medidas. En modo 2D. De corazón fetal. Entonces. Si me quiero salir de corazón fetal. Probe. Digamos que sea. Un segundo trimestre. Personalizado el ajuste. Y aceptar. Por ejemplo. Miren. Un ajuste no personalizado. Probe. Segundo trimestre. Aceptar. Si voy a hacer doble. Si voy a hacer doble. Pongo el doble color. Doble color. Y tengo ahora. El doble pulsado. Cuando pongo el doble pulsado. No está activado. El simultáneo. Por ejemplo. No está preparada. La escala. Para. La. Típicos valores. Que corresponden. A los vasos. Maternos fetales. Y la línea base. Tampoco. Y quizás. No me gusta. Este formato. De más pequeño aquí. Más grande aquí. Ahora vamos. Al personalizado. El ajuste personalizado. Probe. Segundo trimestre. Aceptar. Entonces. Aquí voy al color. Tengo una escala. Más adaptada. A la escala propia. De los vasos. Típicos. Fetales. Ductus. Cerebral media. No tanto las uterines. Que requiere. Es el único. Que requiere más escala. Pero octa. Ductus. Cerebral media. Y arterio umbilical. Esa es la escala típica. Con el PRF. Típico. Para la velocidad de flujo. De esos vasos. Ahora cuando pongo el PW. PW. Ya sale. Activado el simultáneo. Si no me conviene el simultáneo. Porque esta es la escala tope. Del modo simultáneo. Todo lo que tengo que hacer. Es hundir aquí. El set. Y al hundir el set. Ya tengo. Un siguiente paso de escala. Más apropiado. En dos pasos. Yo hice el doble. Si utilizo el preset. Que viene de fábrica. Necesito como cuatro pasos mínimos. Entonces. Ese es uno de los valores. De hacer presets. Personalizados. Ahora. Vamos a un detalle. Que tiene. Es un detalle típico. De Samsung. Está en casi. Todas. Sus plataformas. Y ese detalle. Se refiere al. EZ examen. Que. Provoque. Hace. Que hace. Porque. Es el. EZ examen. El EZ examen. Viene. A resolver. El problema. De. Evitar. El paseo. Por el tablero. O el ecógrafo. Y. Agilizar. Hacer mucho más fluido. Y rápido. Todas las funciones. La mayoría de las funciones. Fundamentalmente. Dos funciones. Modo de imagen. Y mediciones. Y. Se tiende. A manejar. Casi todo. O por lo menos. Esos dos. Aspectos. Modo de imágenes. Y mediciones. Solo aquí. No tengo que venir acá. Y. Venir aquí. Sino aquí. Manejar todo. Entonces. Eze. Eze. Eze examen. Aquí está asignado. Al usuario 1. Usuario 1. Si yo marco aquí. Usuario 1. Ahora no hace nada. Verán por qué. Mira. La historia del Eze examen. Empieza en. Utility. Utility. Porque en Utility. Está. La función que necesito. A esa función. Accedo. Paso a paso. En el botón de menú. Y. Hundo. El botón de menú. Entonces. Aquí hay ya. Unas configuraciones. Hechas. Para las funciones. De GZ examen. La historia. Empieza en protocolo nuevo. Protocolo nuevo. Y crear tareas. Ahí es donde yo me muevo. Protocolo nuevo. Crear tareas. Y aquí. Medidas. Ahí. En esos tres. Ítems. Es donde yo me muevo. Para crear. Estas. Secuencias. De pasos. Protocolo nuevo. Que aquí hay tres protocolos nuevos creados. Tareas. Cada protocolo. Cada protocolo. Tiene. Sus tareas. Protocolo nuevo. Las tareas. Y las tareas. Aquí en este caso. Fundamentalmente. Medidas. Están asignadas. Aquí. Medidas. Entonces. Una vez. Hecho. Construido. Este listado. De medidas. Y funciones. Entonces. Es que. Uno. Le da. Cerrar. Y. Ya queda. Estos. Procedimientos. Guardados. En secuencia. De pasos. Fíjense. Que hay opciones. De eliminarlo. O de renombrarlo. No he usado. La opción. Copiar. Pero. Estas dos. Sí. Entonces. Ahí ya están creados. También. Esto está. Por aplicaciones. También fue creado. Aplicación. Tengo que empezar por aquí. Porque yo tengo aquí. El cardíaco. Y el cardíaco. También tiene. Su protocolo. Con la secuencia de tareas. Como cardio hace las medidas. En modo 2D. Modo M. Pulsado y color. Trate de hacer. Esa secuencia. Entonces. En este caso. Este cardíaco. Que yo puse aquí. Lo tengo que hacer. Corresponder. Con el cardíaco. Que está aquí. Lo mismo pasó. Con el obstétrico. Si yo pongo aquí ahora. Obstétrico. Están los protocolos. Que fueron construidos. En obstétrico. Con las medidas aquí. Yo escogí. Estas medidas. Esto es abierto. No está. Atado. A esto. Porque yo puedo. Incorporar medidas. De otro. Menú de medidas. A que estén aquí también. Entonces. Lo cierro. Ya fueron creados los protocolos. Y ahora. Vamos. A ver. Cómo se activa. Dónde se activa el protocolo. Bueno. Vamos a hacer una obstétrica. De segundo trimestre. Entonces. Tengo que venir. A paciente. Primero. Vamos a terminar. Examen. Al terminar examen. Aquí está programado. Que la primera pantalla. Que aparezca. Sea la de los datos de paciente. Vamos a decirle nuevo. Vamos a poner una fecha. De última menstruación. Que de. Un. Segundo trimestre. Entonces. Esto puede ser. Digamos. Un. Cero. Nueve. Perdón. Vamos a ir. Aquí. Cero. Nueve. Cero. Nueve. Veinte. Veinte. Y tenemos. Dieciocho semanas. Entonces. Ahí estamos. En un. Segundo. Trimestre. Y. Aquí es donde está. El punto. Ven. Configuración. De examen. Entonces. Tengo que. Activar. Que voy a usar. Los protocolos. Construidos. En el examen. Ya vimos. Lo que se trata. Dato de medición. Entonces. Configuración. De examen. Zeta. Vamos a poner. Memerino. Y. Configuración. De examen. Zeta. El. Set. Que es el. Enter. Cuál. Vamos a usar. Ostétrica. Segundo trimestre. Aquí. Donde yo. Lo tengo que seleccionar. Y. Lo vamos a. Aceptar. Y. Vamos aquí. Aceptar. Fíjense. Que ya está. Asignado. A este paciente. Este protocolo. Aceptar. Entonces. Aquí aparece. S. Bien. Vamos a. Modo 2D. Vamos a echar. Aquí un poquito de gel. Bien. Biometría. Donde. La funcionamiento. El examen. Zeta. En este botón. Que tengo que hacer. Hundir. Undo aquí. Y. Dice. Que. Las mediciones. Ya están listas. Presione. Freeze. Presione. Freeze. Entonces. En este momento. Que estoy en tiempo real. Estoy en tiempo real. Que es lo primero. Que yo empiezo a medir. La cabeza. Verdad. Bueno. Entonces. Busco la cabeza. La pongo en pantalla. Y hundo. Freeze. Y al hundir. Freeze. Él me informa. Que tengo yo. Activado. Para medir. Y me lo informa. Aquí. Entonces. Está. DBP. Y CC. Entonces. Solo tengo que colocar el cursor. No tengo. Fíjense que no tuve que ir aquí a nada. Solo coloco el cursor. 18 semanas. Digamos que está en muy buen. Aquí. 18 semanas. Y le doy. Set. Al darle set. Que viene ahora. En ese mismo corte. El CC. Entonces. Al. Mover el trackball. Ya está la secuencia creada para el CC. Entonces. CC. Para 18 semanas. Set. 18 semanas. Set. Ahí. Y set. Otra vez. Es simulado. ¿Verdad? Entonces. Ahora. Fíjense que sigue. Porque así se programó. Cerebelo. Entonces. Ahora. Digamos. Que yo no hice el corte. Para ver el cerebelo. Que el cerebelo. Entonces. Puedo. Frizar. Frizo. Y. Busco el cerebelo. Pero no puedo salirme del cursor. Y. Le doy set. Busco el cerebelo. Le doy set. Y ahí estoy en cerebelo. Fíjense que no fricie. Le di set. Ojo con esto. Porque si yo frizo. Me salto. La secuencia. Yo. Descongele. Le di set. Para fijar el cursor. En el primer punto del cerebelo. Ahí lo fijé. Muevo trackball. Y voy al cerebelo. Cerebelo. 18 semanas. Digamos ahí. Le doy set. Al darle set. Ahora viene la cisterna magna. Que así se programó. Entonces. Vengo aquí. Set. Cisterna magna. Que no tiene edad estacional asociada. Set. Y ahora viene la circunferencia abdominal. Pero la circunferencia abdominal es otra imagen. Porque esto fue la cabeza. Entonces. Ahora si le doy freeze. Pero dejo el cursor en la pantalla. Busco el abdomen. Y. Lo pongo en el abdomen de la pantalla. Y lo que hago es darle set. Al darle set. Ahí está. Sea. Entonces. Sea. 18 semanas. Set. Ajusto. Aquí. Set. 18 semanas. Set. Ahora viene el femur. El mismo juego. Freeze. Busco el femur. Ahí lo ubiqué. Digamos que está aquí. Pongo el cursor. No me muevo. Set. Ahí está el femur. Solo hago esto. 18 semanas. Set. Ahora viene la circunferencia del tora. Pero ya tengo una biometría básica. Ya tengo una biometría básica. Entonces. Aquí. Tengo ahora el tora. Circunferencia cardio tora. El mismo juego. ¿Qué voy a hacer? Freeze. El torax. Ubico el cursor con la imagen del tora. Ahora le doy set. Y dibujo. La circunferencia del tora. Que aquí está por trazo. Trazo. Y ahora circunferencia cardíaca. Y dibujo la circunferencia cardíaca. Que está por trazo. Y ahí tengo. La relación cardiotorácica. Entonces yo. Y le doy set. Y la fijé. Ahora vienen los huesos largos. Aquí se programó una ecografía de detalle. ¿No? Ahora vienen los huesos largos. ¿Qué tengo que hacer? Freeze. Entonces. En este caso. Tengo que. Hundir aquí. Ahora. Le doy freeze. No. No tenía que hundir ahí. Le doy freeze. Me encontré el primer hueso largo. Le doy freeze. Y ahí es donde viene un poquito. El conflicto. Que hay que resolver. Ahora. Si yo le doy aquí. Tengo que venir aquí. A examen set. Entonces. En ese examen set. Hundo. Y vamos a ver que sale aquí. Cuando le doy freeze. Ahí empieza otra vez. Voy a parar aquí. Para resolver este asuntico. Que lo vamos a resolver.